casco y balas esto parece un chaleco y esto, balas, no que necesito un arma de por dios que nos pegamos ah si podemos pegarnos venga puñetazos cogí un arma ah bueno había empezado a disparar por allá yo como que me voy híjole que conste no me voy a cobardar porque es que no hay armas y así es algo injusto